Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Y en el vídeo de hoy voy a hacer un nuevo martes de misterio y además vamos a hablar del caso de Emanuela Orlandi que este caso ocurrió hace más de 30 años pero han habido nuevas actualizaciones sobre la desaparición de esta chica que les hablaré ahora mismo cuando empiece Así que nada, ya sin detenerme más, vamos a comenzar Emanuela Orlandi de 15 años, el 22 de junio de 1983 terminó su último día de colegio antes de empezar el verano Estaba cursando el curso de, bueno, lo que sería en España el equivalente a cuarto de la ESO Emanuela nació el 14 de enero de 1968 y era una de las poquitas personas que vivían en la ciudad del Vaticano Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo sabrán pero a lo mejor si no son cristianos ni nada de eso El Vaticano es donde vive el Papa y básicamente es como la base del cristianismo y el catolicismo específicamente y vive muy poca gente se encuentra en Roma, dentro de Italia pero realmente es su propio país o sea, es un fenómeno bastante extraño pero bueno, eso ya es otro tema pero eso, que muy poquita gente vive en el Vaticano y Emanuela era una de esas personas vivía junto a su familia que era su padre y su madre y después ella con cuatro hermanos más o sea, que eran cinco hermanos en total ella siendo la penúltima como se pueden imaginar viviendo tan pocas personas en la ciudad del Vaticano la mayoría de las personas que viven aquí tienen algo que ver con lo que es la iglesia o trabajar en el Vaticano o cualquier movida de esas por ejemplo, el padre de Emanuela era clérigo del Vaticano y también su abuelo o sea, que su familia era una familia muy católica de generaciones atrás aparte de esto Emanuela tenía un gran talento para la música y de hecho asistía a clases de flauta de solfeo de coro y de piano y este día pues no era diferente y se dirigió a su escuela de música en otro lugar de Roma aquel día Emanuela llegó tarde a clase pero siguió llegando y la notaron como algo distraída las personas que la vieron ese día dijeron que la notaban algo distraída y además se salió de la clase un poquito antes la clase terminaba a las 7 y ella a las 7 menos 10 pidió irse un poquito antes nada más salir de la clase llamó a una de sus hermanas y les comentó una oferta de trabajo que le habían hecho de la compañía Abón que bueno esa compañía también tiene otra historia muy rara que de hecho quiero hablar en otro vídeo no es en plan de misterio ni nada de eso sino es como la estructura que tiene esta empresa y demás bueno tampoco voy a meterme en eso ahora pero que si quieren ver un vídeo de eso pónganmelo en los comentarios creo que lo voy a hacer igualmente así que se trataba de un trabajo de promotora de estos productos cosméticos durante el desfile de moda de Solele Fontana y además sería remunerada con una cantidad de 350.000 liras que equivale a alrededor de 500 euros de hoy en día para que más o menos se hagan una idea en los países que no utilizan euros que yo sé que me ven mucho en muchos países de Sudamérica son 10.700 y poco pesos mexicanos 23.400 y pico pesos argentinos y 1.800.000 pesos colombianos hay de donde más me ven así que gracias y por eso pongo sus monedas y si no saben cuánto es pues lo siento mucho pero no puedo aquí poner todas las monedas del mundo vale bueno seguimos tras la conversación la hermana de Manuela le aconsejó que mejor hablara con sus padres acerca de este tema y que les pidiera permiso para ver si realmente le dejarían hacer eso porque a ella lo sonaba un poco raro sin embargo posteriormente se descubrió que la compañía Abón no hacía este tipo de ofertas ni nada de eso y simplemente era una persona que se estaba dedicando a estafar a personas y de hecho habían varios adolescentes que habían sido aproximados por un hombre con el mismo tipo de propuesta y realmente nunca eran de parte de Abón de verdad pero tras la llamada con su hermana Emanuela estuvo con sus compañeras María y Rafaela que también asistían a la misma escuela musical y estuvieron en una parada de guagua y de nuevo Emanuela les volvió a hablar sobre la oferta que le habían hecho en Abón alrededor de las 7 y media ya fue cuando su amiga María se fue siendo así la primera en irse y después se fue Rafaela en una guagua diferente Emanuela se fue a subir pero como vio que estaba muy llena dijo que se iba a esperar a la siguiente guagua esta vez fue la última vez que se le vio a Emanuela Rafaela fue la última persona que la vio y según ella cuando ya estaba montada en la guagua vio desde la ventana como Emanuela hablaba con una mujer de pelo rizado la cual nunca se llegó a identificar a lo largo que fueron pasando algunas horas ya la familia de Emanuela se empezó a dar cuenta de que esto no era algo que solía ocurrir que ella siempre volvía a casa a tiempo o avisaba a sus padres o cualquier cosa pero que nunca era una niña de irse y que no supieran nada de ella y por lo tanto pues empezaron a buscarla el padre junto a dos hijos más fueron a buscar a Emanuela por donde estaba la escuela musical fueron a la escuela musical en sí y a los alrededores pero no la encontraron al poco tiempo fueron a la comisaría de policía pero como suele pasar de costumbre le dijeron que no la podía poner todavía porque a lo mejor estaba haciendo cualquier gamberrada adolescente o estaba con amigas y se la había olvidado avisar y que no podía poner una denuncia todavía que tenía que esperar un poco más pero la denuncia se llegó ya a poner oficialmente al día siguiente por la mañana a los dos días de la desaparición ya algunos periódicos locales de Roma ya se hicieron eco de la noticia y empezaron a divulgar imágenes de Emanuela junto a contactos de la familia para que pudiesen llamar si tenían algún tipo de información y como muchos de ustedes ya sabrán también desaparecen muchísimos adolescentes y gente joven casi que a diario desgraciadamente es una cosa súper común y que no se les vuelve a ver nunca más sin embargo son muy pocos los casos que se llegan a ser famosos de verdad y que todo el mundo sabe quiénes son pero de casos que nadie conoce hay un montón y nunca sabremos ni quiénes son apenas sin embargo este no fue el caso de Emanuela para nada el caso de Emanuela se hizo súper famoso por el motivo de que ella tenía una conexión al Papa o sea su familia tenía una conexión al Papa ya que estaba en el Vaticano y el Papa de aquel momento que era Juan Pablo II que es uno de los papas más queridos de toda la historia hizo un comunicado de que por favor devolvieran a Emanuela a su casa que era alguien con quien tenía una conexión y que esto comunicado lo llegó a hacer hasta más de siete veces y incluso algunas personas lo han criticado porque piensan que a lo mejor eso hizo que la persona que lo hubiera secuestrado en el caso de que hubiese sido secuestrada hubiese tenido como más motivos para poder amenazar a la familia o amenazar al Vaticano que es un sitio con una riqueza increíble y se dieron cuenta de que a lo mejor la persona a la que habían secuestrado era una persona con un perfil importantísimo pero antes de que se hiciera tan famoso el caso y tan solo lo habían cubierto algunos periódicos de Roma se empezaron a recibir llamadas sobre personas que decían haber visto a Emanuela se resaltan dos de estos casos y una de esas personas era un chico llamado Pierluigi que según él su novia había conocido a dos chicas en campo de Fiori y una de las cuales vendía cosméticos y tenía además una flauta cosa que Emanuela tocaba tocaba la flauta pero se presentaba a sí misma con el nombre de Bárbara además le habían pedido que tocara la flauta y ella había dicho que no quería porque tenía que ponerse las gafas para poder hacerlo y eso tenía mucho que ver con el caso de Emanuela porque Emanuela también utilizaba gafas y le daba vergüenza ponérselas porque no le gustaba como le quedaban así que eso pues como que también le unía al perfil de Bárbara con el perfil de Emanuela y el 28 de junio otro hombre llamado Mario que estaba trabajando en su bar vio a una chica que estaba con un hombre vendiendo cosméticos junto con otra chica más el nombre de esta chica era Barbarella que como ven se parece mucho al otro nombre Bárbara y esta chica sus características físicas correspondían tanto con los de Bárbara como con los de Emanuela ya que estamos pensando que se podría tratar de la misma persona además Mario hizo una segunda llamada telefónica y afirmó que Barbarella le confesó que ella se había ido voluntariamente de su casa no le dijo que era Emanuela pero simplemente dijo que ella siendo Barbarella se había ido de su casa pero eso no lo dijo en la primera llamada sino que lo dijo en la segunda y no sé realmente qué pensar de eso la verdad es muy raro que no lo dijera desde un primer momento porque lógicamente es algo súper importante y si eso no era suficientemente raro años más tarde se sugirió que el autodenominado Mario era un hombre que estaba aproximado a la banda de la Magliana que vamos a hablar ahora un poquito más de esa hipótesis no se sabe si él estaba dentro o no es una cosa que se ha hablado y ya está pero sí que hay una teoría que tiene que ver con la banda de la Magliana pero bueno en conclusión con respecto a estas llamadas les parecieron estatus bastante extrañas así que empezaron a dejar de confiar tanto en Pierluigi como en Mario y ahora con toda esta información ya podemos pasar a las teorías de esta desaparición la primera teoría es que este secuestro tendría que ver con el atentado de 1981 al Papa Juan Pablo II como varios de ustedes a lo mejor ya saben en 1981 el 13 de mayo hubo un intento de asesinato del Papa Juan Pablo II que como les mencioné anteriormente era este Papa tan querido a lo largo de su papado y que tenía como una conexión con la familia por el hecho de que el padre de Manuela trabajaba en el Vaticano no voy a meterme mucho en lo que es el atentado hacia el Papa Juan Pablo II porque eso ya es otro tema pero para que más o menos se hagan una idea el Papa fue disparado cuatro veces por un hombre llamado Mehmet Ali no sé cómo se pronuncia su nombre así que se lo dejaré aquí escrito y esto ocurrió cuando el Papa estaba entrando a la plaza de San Pedro que está en el Vaticano y ahí fue cuando le disparó el perpetrador fue sentenciado inmediatamente a cadena perpetua y fue encarcelado en Italia sin embargo el Papa con el tiempo logró perdonar lo que le había hecho y el presidente italiano Carlo Azzelio Ciampi otorgó el indulto al terrorista a petición del Papa tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del 2000 y esta teoría se dio a conocer tras una llamada que recibió la oficina de prensa del Vaticano el 5 de julio de 1983 donde en el otro extremo del teléfono había un hombre con un fuerte acento anglosajón que se fue después bautizado por los medios como el americano en esta llamada el americano decía que tenía retenida a Emanuela y que devolvería a Emanuela si en cambio dejaban libre al terrorista que intentó asesinar a Juan Pablo II el americano además exigió que esto tendría que ocurrir antes del 20 de julio y tan solo una hora más tarde llamó también a la familia Orlandi y además en esta llamada telefónica dejaban como una grabación de quien sería Emanuela pero nunca se llegó a identificar si realmente era ella o no sí que tenía un acento romano pero no saben si se podía tratar de Emanuela o simplemente estaban intentando hacerles pensar que era ella cuando en verdad no lo era y básicamente estaba como repitiendo un mismo diálogo varias veces y el 8 de julio de 1983 un hombre que tenía un acento como de medio oriente llamó a un compañero del conservatorio de Emanuela y de nuevo le dijo que tenía a Emanuela en sus manos y que tenían que liberar a el terrorista dentro de 20 días además también solicitaban una línea directa con el Vaticano que fuera dentro de lo que es la jerarquía que no fuera la oficina de prensa sino con alguien que estaba más arriba incluso llegando al Papa y bajo mi punto de vista esto es una pista muy importante porque no se ve como una broma en sí porque ese mismo día que Emanuela desapareció esta chica que fue contactada le había escrito a Emanuela su número de teléfono porque tenían que prepararse para un concierto juntas así que ella guardó su número de teléfono en el bolsillo y por lo tanto lo tendría ahí el día que ella desapareció y a lo mejor por eso se les ocurrió la idea de llamar a esta niña en concreto sin embargo y aunque parezca increíble esto nunca fue considerada como una teoría oficial ni nunca fue algo que se investigara del todo porque pensaban que las llamadas del americano pues no serían de algo de verdad nunca fue rastreado debido a que no lo veían como algo tan real y tampoco había como una pista así física que vinculara al grupo de los lobos grises que es el grupo del terrorista que intentó asesino a Juan Pablo II y la desaparición de Emanuela de verdad lo siento muchísimo por todos los cambios de luz en todo este vídeo es horrible lo sé pero es que hace un día horrible que de repente está súper nublado de repente está súper soveado y tengo que bajar un poco la persiana porque si no es demasiado y además me da so de calor así que de verdad lo siento muchísimo y ya a noticias más recientes en el 2010 Pietro Orlandi que es uno de los hermanos de Emanuela dijo haber hablado con Mesmet Ali y el terrorista le confirmó la hipótesis del secuestro en nombre del Vaticano y pasando a la siguiente teoría vamos a hablar ahora sobre la banda de la Magliana que es la que les mencioné previamente y bueno para que se hagan una idea esta banda es una organización criminal italiana que tiene sede en Roma y comenzaron a actuar en 1975 hasta principios más o menos de los 90 por lo tanto coincide perfectamente con el momento en el que desapareció Emanuela y el motivo por el que se vincula la desaparición de Emanuela con la banda criminal es porque en 2005 una llamada telefónica anónima fue transmitida por el programa en vivo quien la ha visto un programa italiano cuando estaban hablando sobre unos hallazgos de personas desaparecidas y se declaró que para encontrar una resolución sobre el caso Orlandi habría que descubrir quien está enterrado en la iglesia San Apolinare y sobre el favor de Enrico de Pedis hizo al cardenal Hugo Poletti en el momento y en la iglesia de San Apolinare hay muchas tumbas de personas importantes en lo que es el catolicismo como son varios papas o mártires cristianos y de repente ahí pues estaba también la tumba de Enrico de Pedis que era conocido como Renantino que era una de las cabezas más poderosas de la pandilla Magliana que no sé qué hacía ahí enterrado entonces porque si es un criminal yo no sé qué hacía ahí pero bueno y en febrero de 2006 un ex miembro de la Magliana que se reconocía con la misma voz de Mario si no se acuerdan es la persona que llamó por teléfono a la familia Orlandi para decir que la había visto fue uno de los asesinos que trabajó para The Pedis y Mario fue de hecho una de las personas anónimas que telefoneó para proponer el intercambio de Emanuela Orlandi por Mehmet Ali muy lioso todo esto esta teoría sinceramente por más que la lea es como que no le ve no no me no me termina no me no sé no me termina el circuito y me parece como muy rara y después esta siguiente teoría es bastante oscura y bastante no voy a profundizar demasiado por el hecho de que para mí por lo menos creo que es demasiado fuerte y es que esta última teoría habla sobre Manuela estando involucrada en una red de pedofilia siendo víctima de esta y esta teoría estaría en estaría con una sede en el Vaticano además una cosa muy extraña es que esta teoría fue apoyada por el padre Amor que no sé si sabrán quién es pero básicamente Gabriel Amor fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y que es uno de los exorcistas más famosos del mundo por no decir el más famoso del mundo según él la niña habría sido drogada e involucrada en una orgía en la que habría sido después asesinada y supuestamente en esta orgía habrían varios clérigos y personas que tenían que ver con el Vaticano y bueno soy yo de esas cosas de pedofilia y meterme en cosas a fondo sobre eso tampoco quiero porque sé que es algo bastante que no es nada agradable de escuchar así que bueno pues para que se hagan más o menos eso es una idea pero tampoco voy a ir más a fondo de los detalles de lo que habría ocurrido y lo último que ha pasado últimamente y el motivo porque a lo mejor alguno de ustedes sabe quién es Emmanuel Orlandi yo no sabía de este caso y la verdad que me parece súper raro porque es un caso súper famoso mundialmente pero no lo conocía y precisamente lo conocí por las últimas noticias que han habido sobre este caso y bueno más específicamente son como dos actualizaciones bastante recientes una más que la otra así que bueno voy a comenzar por la que ocurrió primero esta ocurrió en octubre de 2018 y es que el Vaticano dio luz verde al análisis de ADN en algunos huesos encontrados durante los trabajos de restauración en la sede de la nunciatura del Vaticano en Viapo en Roma esos huesos fueron después comparados con el ADN de Manuela Orlandi pero pues se dio negativo y no se trataba de ella tampoco se trataba de otra chica que se llamaba Mirela Gregory que no la he mencionado en este vídeo porque tampoco o sea si es relevante porque es una chica que desapareció muy poquito tiempo antes que Manuela pero tampoco hay muchas cosas que las vinculé pero que también se comprobó para ver si era ella y no lo era y a esta última actualización tan reciente como hace tan solo un par de días el 11 de julio de 2019 el hermano de Manuela recibió una carta anónima que decía que los restos de Manuela se encontraban en unas tumbas de unas princesas alemanas sin embargo cuando se abrieron esas tumbas no solo estaban los restos de Manuela sino que también se compararon con los restos de estas princesas por si no se trataba de ellas por algún casual pero no era así así que Manuela no estaba ahí ni tenía nada que ver con las tumbas de estas dos fallecidas y bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si ha sido así no olviden dar like suscribirse comentar y todas esas cosas de verdad lo siento tantísimo por esta luz es que de verdad que la luz de este vídeo ha sido un desastre lo siento muchísimo si ustedes estaban poniendo nerviosos viéndolo imagínense yo teniendo que levantarme cada dos por tres para bajar un poquito la persiana y después volver a subirla volver a bajarla volver a subirla de verdad un desastre y encima me estoy muriendo de calor o sea que esto no puede ser nada bueno para el cuerpo pero bueno no olviden dejar sus teorías abajo si es que tienen alguna propia y creen que puede hacer esa y también a lo mejor incluso creen en alguna teoría de las que les he mencionado así que eso pues también déjenlo en los comentarios y ya lo veré la semana que viene con un nuevo vídeo adiós y ya lo veré y ya lo veré ¡Gracias!